Pues lo que se me pasa por la cabeza es que el presidente del gobierno actúa como un miserable. Lo que pienso es que el presidente del gobierno es responsable de la destrucción del Estado de Derecho en España, es responsable de que los criminales campen a sus anchas, es responsable de hacer caer en el día de hoy en el descrédito más absoluto a todas las fuerzas de seguridad del Estado, al Centro Nacional de Inteligencia, por sus compromisos, por su ambición de poder, porque necesitaba la investidura de estos tipos que actúan como vulgares delincuentes, lo que hemos visto hoy por las calles de Barcelona, un puidemón que hace un despliegue social sin ser detenido, pues es una cosa que imagino que se podría ver en otros tiempos con determinados narcotraficantes en Hispanoamérica. Me parece que es un auténtico bochorno y creo que el responsable principal es Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que se me pasa por la cabeza al ver a puidemón es una gran ira contra Pedro Sánchez. Bueno, lo que creo es que esa es la intención del gobierno, pero espero que haya un puñado de jueces valientes que sean capaces de impedirlo, con la legalidad en la mano, porque estamos ante una ley absolutamente inconstitucional y yo creo que los jueces tendrán los mecanismos para impedir la ejecución de esa ley completamente injusta, que es la ley de amnistía, que lanza un mensaje terrible a los ciudadanos españoles, a los que no se les perdona ni la más pequeña multa, a los que no se les perdona ningún tipo de infracción y que tienen que comprobar cómo hoy los peores corruptos, puidemón o los condenados por los seres, pues se van de rositas. Estamos en una España vuelta del revés, estamos en una España gobernada por el socialismo que cada vez nos gusta menos y que cada vez gusta menos a la gente de bien, a la gente honrada, a la gente que paga impuestos, a la gente que cumple las normas. Esa es la España que nos deja el Partido Socialista.